Este es el centro donde hacemos los plenos. Queríamos tener música flamenca en el vídeo, no sé por qué nos dio por ahí. Y a partir de ahí Lucía escribió el poema. Y yo me encargué de buscar a gente para grabar la toma. Y cuando ya conseguimos la voz en off, que es Lucía, grabé a la gente y lo monté. Fue una noche intentando sacarlo y no podiendo y no sé qué. Hasta que me puso una mañana y dije, hoy sale y ya se lo mandé a Celia y le dije, ¿te gusta? Sí, pues para adelante. Soy más, pero para qué volar. He venido una, ahora que os ponéis, mira, ponéis aquí vosotros dos y yo me pongo de un lado. Así, perfecto. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Sergio. ¿Sergio? ¿Tú? Y yo Miriam. Miriam. Oye, ¿cómo enteraste ahí del concurso? Me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado mucho el concurso? Mucho, mucho. ¿Y a ti? También, sí. Me basé en un vídeo de editar, es decir, poner varias imágenes relacionadas a la igualdad. Hoy se llamaba Rodando por la Igualdad. Ha sido un certamen que se ha hecho en las localidades y después se ha ido a nivel nacional. Se ha hecho, lógicamente, en toda España. Nosotros lo que hicimos es que tuvimos dos premios, el primero y el segundo, y el primer premio pasaba directamente a Nacional. Y en Nacional también recibimos un premio, o sea, que estamos súper orgullosos de nuestros chicos y chicas. Es una forma de que la juventud se implique también en temas de igualdad, que es importante. Y, bueno, fomentarlo por TikTok, pues porque es un arma que ellos tienen. Bueno, ¿y vosotros qué tal? Vamos, ellos encantados, porque les gusta hacer estas cosas, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.